¡Papi ya! ¡Filmame! Ya estás filmando hace rato Creo que me patees, ¿no? ¿Vas a patear ahorita? Ya, agárrate fuerte, agárrate fuerte ¡Mucho feliz! Ya Me caigo, casi me caigo ¡Papi ya! ¡Hola, aquí, mamá! Vamos, hija, tú puedes. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Al más grande, hija, al más grande. Allá. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Despacio, despacio. Ya, ahí te quedas. ¿Me empujo? Pesa. Ya. Y ahí te quedas. Más. Más. Papi, espera. Papi, me voy a bajar. Ya. Ya. Ven Camila, ven. ¿Qué? Di chao, di chao. 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 Besos para todos. Besos para nosotros. Besos para nosotros. Manda besitos. Ya. Chao. 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 Choe. Chao.